en santa marta el papa ha propuesto la virtud de la compasión la ha definido como unas gafas del corazón para ver mejor lo que ocurre lo ha explicado recordando esta fotografía una notte d'inverno davanti a un restaurante di lusso una signora vive sulla strada tende la mano a un'altra signora che esce ben coperta dal restaurante e quest'altra signora guarda da un'altra parte esta es la indiferenza con la fotografía andate a guardarla questa es la indiferenza indiferenza nostra quante volte guardiamo da un'altra parte se la compasión y el lenguaje de dios tante volte el lenguaje humano e l'indiferenza farse carico fino a qui francisco ha pedido a los católicos que se pregunten si se han acostumbrado a mirar hacia otro lado o si se dejan mover también por la compasión